¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas y ahorita me encuentro con... Papá de Beto. Exacto. ¿Y a dónde vamos? A Buenos Aires y la Patagonia. Exactamente. Este de aquí es mi papá y este de aquí soy yo. Si hay algo que definitivamente he aprendido a lo largo de este último año es que mi familia siempre, siempre estará ahí para mí. En las buenas y en las no tan buenas. El tiempo pasa muy rápido, amigos, y ya no vuelve. Y siempre he pensado que este se debe compartir con las personas que amas y que están ahí para ti incondicionalmente. Así que tomé una decisión. Quiero viajar con mi familia porque viajando se crean memorias que quiero recordar para toda mi vida. Por eso hace unas semanas me fui a road trip con mi primo y visitamos a mi hermano. Y al menos para mí ese fin de semana lo recordaré siempre. Pero bueno, en esta ocasión me voy con mi papá a Argentina. ¿Y por qué Argentina? Porque era mi sueño. Siempre he querido venir aquí. Soñaba con venir a Argentina. Muy bien. Así que este es nuestro plan. Empezamos partiendo desde nuestro bello Monterrey, Nuevo León, hacia la Ciudad de México. Después volamos 15 mil kilómetros para llegar a la increíble ciudad de Buenos Aires, Argentina. Después iremos al norte de Argentina hacia Iguazú. De ahí nos vamos a la ciudad más austral del mundo, Ushuaia. Y seguido de Ushuaia nos dirigimos a El Calafate. Y terminaremos esta gran aventura en Bariloche. No sé ustedes, pero nos esperan unos 11 días impresionantes. Y después de un poco más de 8 horas de vuelo, ya llegamos a Buenos Aires. La primera vez que piso suelo argentino. Desgraciadamente solamente vamos a estar aquí en Buenos Aires. Ah, bueno, de hecho ya estamos aquí en el hotel. Es un hotel sencillito, pero muy acogedor. Yo lo veo o lo noto como si fuera una casa que le agregaron cuartos, un hotel para estar tranquilo y sentirte en casa. Y obviamente lo primero que tienes que hacer cuando pides a Argentina es ir a comer deliciosa carne. Así que nos lanzamos a un restaurante aquí muy cercano que el Uber costó 28 pesos mexicanos. O sea, un dólar con 10 centavos estadounidense. La verdad, nada. Estábamos a un kilómetro y medio. Y llegamos a un restaurante que vi en Google. Yo pedí un chorizo muy bueno y mi papi una clásica empanada. Esto, amigos, amigos, es algo clásico argentino. El chorizo y también la empanada. Yo no comí empanada, pero mi papi dice que estaba muy bueno y el chorizo estaba muy, muy bueno. Después pedimos un clásico, o sea, clásico, clásico, clásico de Argentina. El bife de chorizo. Mis amigos ya me habían hablado de esto. El asado en Argentina es como la cosa argentina. Mira nada más esto. Se ve buenísimo, ¿eh? Jugosísima, muy bien cocida. Muy buena, muy, muy buena. Y ya, nada, es momento de dormir. Ahora sí, buenas noches, adiós. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Amanecimos una mañana lluviosa. En la noche hubo muchos truenos. Unos truenos muy fuertes, en serio. Y miren nada más este matecito para empezar. Nos ofrecieron café o mate. Yo dije, obviamente, un mate. Mi papá con su tostada, con su panecito. Andamos aprendiendo mucho de Argentina. Según yo, es muy común una tostada al despertar. Ya he probado antes mate de algún amigo que tenía ahí en México. Pero yo nunca lo he preparado. Así que, pues la primera vez. Vamos a ver qué pasa. Vamos a probar. Vamos a ver qué tal. Bien, bien. Ah, un buen sorbo. ¿Como lo esperabas o no? Está bueno. Terminamos de desayunar el mate y las tostadas, que en México sería, pues, el pan tostado. Nos dirigimos muy, muy emocionados hacia nuestro primer destino después de Buenos Aires, que sería Iguazú. Así que, ahora sí empezaba realmente la aventura. O, bueno. Digo, algo sucedió. ¿Se acuerdan cuando les dije que era una linda y bella mañana con lluvia? Pues se canceló el vuelo a Iguazú. O eso fue lo que nos dijeron, porque luego parece que no, que no se canceló, que sí, está ahorita abierto. Entonces, estábamos muy tristes y luego estábamos muy felices, porque nos regresamos. Había una fila gigantesca para toda la gente, a las cuales sí les cancelaron el vuelo y tenían que reclamar o ver qué onda con su vuelo. Y luego yo fui a preguntar y me dijeron, no, o sea, el vuelo sí sigue bien, regrésate. Ya estamos aquí, esperando. Crucemos los dedos, amigos, para que el vuelo no se cancele y que sí siga todo bien. Pero bueno, entonces esperamos que tu cafecito, que su empanadita, que su sándwich, tú, tú, feliz. Pues aquí disfrutando, Argentina. Y mi papá baile y baile, porque no se imaginaba que en unas horas sí se cancelaría definitivamente el vuelo a Iguazú. Ay, amigos, pues, no, no se logró. Así que ni modo, después de un largo día en el aeropuerto, nos fuimos tristes a buscar algún hotel y terminamos el día con este hermoso atardecer de Buenos Aires. Muy bien, ahora sí. ¿Quién quiere ir a Iguazú y conocer un lado de siete maravillas del mundo? ¿Y quién va a intentar ir a Iguazú, un lado de siete maravillas del mundo? Eh, vamos a intentar ir a Iguazú, el lado de hoy. Vamos a ir a Iguazú. Eso. Ok, pausa, 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 pausa. Aún no cantemos victoria porque, híjole, escuchen lo que pasó. Dentro de las reglas más básicas al viajar, además de checar de qué terminal sale tu vuelo, es saber cuántos aeropuertos hay en la ciudad en la que estás viajando. Porque el día de hoy, amigos, fuimos al mismo aeropuerto al cual estuvimos ayer y resulta que de ahí no salía el vuelo. Sí está esa aerolínea en ese aeropuerto, pero este vuelo, como es nacional, sale desde otro aeropuerto. Así que fueron momentos de tensión. Fueron momentos en los que me sentí muy novato. ¿Qué sentiste cuando llegamos al aeropuerto y no era eso? Oh, que os dije, otra vez, otra vez, ¿qué está pasando? Vamos ahora sí a Iguazú, ya está en la fila. Por favor, ahora sí. ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! Sí, llegamos a Iguazú. ¿Iguazú? Y estamos a 30 grados. ¡Guau! Iguazú, por fin llegamos. ¡Se logró! Muy bien. ¡Sí, se logró Iguazú! ¡Papá! ¡Se logró Iguazú! ¡Ya está! ¡Oh, sí! Ok, creo que no es normal la emoción que tenemos para haber llegado a Iguazú, pero les voy a adelantar un poquito para que vean la razón, la cosa, la situación que nos espera y por qué estamos tan emocionados de estar en Iguazú. ¡No! ¡Puede ser posible! ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡No puedo creer! ¡Está impresionante! Esto que tus hermosos ojos están viendo son las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Iguazú forman parte de las nuevas maravillas naturales del mundo y son la principal razón por la cual decidimos ir a la ciudad de Iguazú. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque te voy a mostrar cómo se le hace para llegar a las cataratas del Iguazú. Ok, atención porque esto me lo preguntaron un buen. Mi papá y yo no contratamos ningún tour desde aquí, desde México. O sea, como íbamos a estar como dos días y medio en cada ciudad, dijimos, ¿sabes qué? Hay que llegar temprano a la ciudad, recorrer un poquito y checar cuál es la mejor opción para algún tour y contratarlo ahí, porque no está lógica. Ya en la ciudad iba a ser mucho más barato que contratarlo desde México. No sé si mucho más barato, pero creo que sí fue más barato. Solamente que, ojo, muy importante, fuimos en una época donde el turismo no está tan fuerte, entonces nos dio la posibilidad de siempre tener tours. Pero bueno, llegando a Iguazú, agarramos un taxi en el aeropuerto. Al taxista fue al que le preguntamos que cómo le hacíamos para ir al Parque Nacional. El Iguazú para las cataratas. Y nos dijo, ¿sabes qué? Pues porque él los llevó ahorita ya directo y nos vamos al Parque Nacional. Y ustedes se quedan ahí, no sé, 4 o 5 horas y los vuelvo a recoger. Así que así fue, literal. Él nos llevó, compramos el boleto para pasar, que recuerdo que no estaba muy caro, y entramos. Había mucha, mucha, mucha gente, en serio. Muy bien, el sol está bastante fuerte. Yo por eso ya compré esto, protector solar, porque, híjole, yo sí me quemo bastante. Y a mi papá le recomendaron repelente. ¿Ves que sí? No, al parecer no. Ah, sí, siempre sí. Se supone que caminando entre la selva hay muchos mosquitos. Este, a mí a veces me pican, a veces no. Cuando estoy con mi papá le pican a él. Entonces, yo no me he puesto repelente. Pero ya veremos si me pongo o no. Aquí nos estamos dando el camino que tomamos. Esto es el Parque Nacional desde el lado argentino. Entonces... Es un tren y es el recorrido que hace. Luego caminas, creo que son como dos kilómetros para llegar a las cataratas. Luego te subes otra vez al tren, te baja a otra sección y puedes tomar otro camino para caminar un poco más otros dos kilómetros y ver muchas otras mini cataratas. No mini cataratas, pero más pequeñas. Vale mucho la pena y estuvo muy bueno. Estos boletos para el tren son gratuitos. Ya incluyen, solamente pues los vas y te asignan un horario. El joven fue muy amable y nos dio para uno de media hora antes. Es que ya estamos a punto de subirnos. Toda la suerte que nos faltó ayer, la estamos teniendo hoy. Muy bien. Nos dijeron que son 1,100 metros desde la estación hasta caminar a las cataratas. Pero vean el paisaje que tenemos aquí caminando. Yo creo que así no nos va a costar nada. Aparte viene el cielo, todo, todo, todo está. Exacto, esa es la actitud, esa es la actitud. Y amigos, después de haber tenido un vuelo cancelado y estar 10 horas, buscando las maletas, dormir una hora y media, ir al aeropuerto otra vez y que el vuelo se demorara dos horas. Ya por fin estamos en las cataratas de Iguacu. No, 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 no puede ser posible. Está impresionante. Estamos ahorita, amigos, en una de las 7 maravillas naturales del mundo. ¿Qué sientes? ¿Te gusta? No, es inolvidable. Esta es una imagen. De verdad debemos de cuidar este planeta y conservarlo. Porque todos debemos de conocer y vivir este momento. Que todos podamos siempre vivir lo que nos da el planeta. Cuidarlo. Ya estás hablando como líder. Sí, sí, tenemos que cuidarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Amigos míos, ahí está la bandera argentina. Porque este es el lado argentino de las cataratas de Iguacu. Hasta allá, el lado que está hasta allá, es el lado brasileño. Allá es Brasil. Como dato, si no llevas comida, no te preocupes porque ahí sí hay un lugar donde venden comida rápida. O sea, hot dogs, hamburguesas, refresco, agua, que es muy necesaria porque hace mucho calor. Entonces, para que lo sepas. Un dato que creo que es importante. Como les conté hace rato, ya que subes y ves las cataratas muy de cerca, hay otras dos rutas que puedes tomar. El circuito superior y el circuito inferior. Nosotros vamos al circuito superior. Porque esto es de tiempo, solamente podemos elegir un circuito. Elegimos el superior porque al parecer es menos pesado. Y en el mapa se veía que puede estar muy buena la vista. Así que vamos a ver. Todo el agua que cae de las cataratas de Iguacu fluye por el río Iguacu hasta que se une con el río Paraná. En esa unión es donde está exactamente Paraguay, Argentina y Brasil. Creo, sinceramente, que sí vale mucho la pena este circuito superior. Aparte, no sé si es porque tú tienes repelente, pero no ha habido ningún mosquito. No ha habido ni uno. Ni uno. Sí, calorcito, pero... Ok, recomendaciones de vestimenta. No te vayas vestido o vestida como yo. No lleves jeans, no lleves pantalones negros. Vete muy cómodo, vete muy cómoda con shorts o algo que sea para el calor, porque sí hace calores. Y también hay unos lockers bastante grandes ahí para rentar. De hecho, ahí copiaron hasta las maletas y mi mochila. O sea, están muy grandes. Entonces, si llevas cosas, no te preocupes. Ahí hay para guardar. Ya después de eso, fuimos a cenar. Que su ensaladita, que su chorizo, que su carne, que su pollito, que el postre que no puede grabar. Es bastante rica. La comía en Argentina. Es bastante, no, deliciosísima. O sea, muy buena. Y así se acabó el día, amigos. Buenos días, amigos. Segundo y último día en Iguazú. Es un poco triste porque es el último, pero es muy feliz porque el de ayer estuvo increíble. Y estoy muy emocionado por el día de hoy porque, por lo que me han contado, hoy también va a estar impresionante. Oigan, y estamos todos de acuerdo de que mi papá se puso la mejor playera del mundo. Make Earth Great Again. Hagamos el mundo otra vez genial. Hay que cuidarlo. Y creo que va muy bien con estar aquí en las cataratas, Iguazú. ¿Qué opinas tú? No, hay que darle precisamente, amar a este bello planeta. Hay que cuidarlo. Exactamente. Y no te pasa que ahora ya que viste las cataratas es como tenemos que cuidarlo aún más para que siga existiendo. Esto me da más responsabilidad porque la verdad es una belleza y hay que desarrollar todo lo que sea necesario para que nuestros hijos y nuestros nietos vengan a disfrutar de este bello planeta. Exacto. Entonces, muy bien. Segundo día, empecemos. Bienvenido a las cataratas de Iguazú. Una de las 7 maravillas de la naturaleza. Ya compramos los boletos. Nos costaron $1,100 pesos argentinos. Yo tenía esa duda porque, pues, no tenemos reales. Tenemos solamente dólares y pesos argentinos. Pero sí aceptan también pesos argentinos. $1,100 pesos por los dos. A diferencia del parque argentino en el que había un tren y la experiencia estuvo muy buena. Aquí en el parque brasileño hay camiones o buses como el que estamos ahorita. Nos tocó ver uno en el que es cerrado. Hay aire acondicionado, supongo. Pero decidimos subimos a este que hay de dos pisos y el segundo piso está abierto. Creo que la experiencia está más padre. O la brisa y literalmente el parque que se ve buenísimo. Inolvidable. Ok. Definitivamente obligado a venir sí o sí a la parte brasileña del parque de las cataratas. Cataratas del Iguazú. Tienen que ver esto, por favor. Estoy escuchando ahorita que es mejor venir de martes a jueves porque abren las compuertas y hay muchísimo más agua. Entonces, bueno, es un buen tip. La verdad, como les digo, impresionante. Es obligada la parada acá en Brasil. Desde aquí podemos ver aún más claro el río Iguazú. Quiero que lo vean. Ahí está el río Iguazú. Es dato derecho y se junta con el río Paraná. Que es donde les digo. Que ahí se juntan Paraguay, Argentina y Brasil. ¿Me mojaste o no? No, recibí la brisa el rica. Ya que estamos en Brasil, obviamente teníamos que aprovechar para venir a comer un poco de comida brasileña. Es algo muy común en los restaurantes brasileños. Van pasando con un tipo de espadas llenas de carne y te ofrecen. ¿Quieres un pedazo? ¿No quieres un pedazo? Y si sí quieres, pues te lo cortan y te lo sirven. Es algo muy tradicional. Aquí lo hacen. Vamos a probar un poco de todo. Y así es, amigos míos. Como se termina nuestra primer parada, ya se terminó Iguazú. Fue todo un tema haber llegado, pero se acabó. Opiniones. Bellos recuerdos. ¿Qué piensas? No, este, bellos recuerdos. Fue lo que pensaste. O sea, tú y yo ya hemos estado en las cataratas del Niágara. Exacto. En Canadá. En Canadá. Yo estaba muy chico. ¿Tú qué recomiendas para los que vengan? No, visiten las dos. Las dos. Vayan al lado argentino. Creo que en el argentino se siente la fuerza. Exacto. Porque estás al lado. Sí. Y en Brasil puedes apreciar la magnitud. O sea, como que todo el panorama más bien. Ándale. Desde la vista de Brasil es más panorámica. Y como bien dices, la de Argentina es de más fuerza porque le llaman la garganta por ser una caída muy grande. Muy bella. ¿Comida? ¿Te gustó? Ah, pues la comida... ¿El clima? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Muy acorde a la zona de selva. ¿Y ahora dónde vamos? A Ushawa. Ushawa. Exactamente. De momento, ahora sí ya estamos aquí. Nos vemos. Bueno. Seguiremos. Exacto. Nos vemos pronto. Diles adiós y tapa el lente. No, aquí. ¡Ushawa! Pues vamos al Parque Nacional. Al tren y a caminar y a conocer. Comida. Exacto. Y comer. No hemos comer, no hemos comer nada, podemos comer hasta la tarde. Entonces, el turista. Entonces, el turista, ¿qué vale? $1,800 pesos por persona. Antes de salir al tren, aquí en esta tiendita, de acá compramos ahorita un sándwich, cada quien, una papa blanco, yo pan negro, así le dicen, y papá un café argentino, así le dijeron, el tío café americano le dijo un café argentino. ¿Es una diferencia? ¿O es un café normal? ¿Ya lo probaste o no? Es un café normal. Un café normal, para mexicanos. Y yo un té, dije té, me dije un té regular, yo creo, no sé cuál té sea, un té clásico. En lo que llega el tren. Ushuaia es la ciudad más austral de nuestro planeta. Tiene hermosos paisajes, pingüinos, lobos marinos, un glaciar, una prisión histórica y hasta un faro que inspiró al mismísimo Julio Verne. Así que vamos a ver qué encontramos en esta lejana tierra también llamada la ciudad del fin del mundo. Pues muy bien, ahora sí ya es momento de tomar el trenecito. Este tren nos va a acercar al parque nacional y nosotros agarramos el más básico. Creo que fue una buena elección, vamos a ver, se ve muy bien. Nuestro tren se llama Camila y fue construido en 1995 en Inglaterra. Ferrocarril Austral Fueguiño. Hielo, es hielo. No se puede. No, perdón. Nos tomamos una foto que es esta. Casi no se ve. Pero es nosotros peleando contra un prisionero. Porque aquí antes vivían puros prisioneros en un inicio. En un inicio, en el siglo XIX, aquí Tierra del Fuego se construyó un penal, una prisión. Era para los prisioneros más peligrosos, los más violentos, los peores casi casi. Y se construyeron los rieles para transportarlos. Y estos mismos prisioneros fueron los encargados de construir lo que primero era Ushuaia. Es muy interesante para mí esto. Y eligieron este lugar porque por la cordilla de los Andes y por el lago, pensaban que era un gran lugar para construir el penal. Una vez más nos encontramos con el bife de chorizo. Una vez más. Ahorita comimos empanadas, no lo grabé porque se me olvidó. Cuando tengo mucha hambre, se me olvidó todo. Un buen bife de chorizo con esta vista. Vean esos caballos, ¿no? Ojalá tuviera mucho zoom a esta cámara para tómarles una foto. ¿Qué hice para atacar a Buenos Aires y a Europa? ¿Sabías? Ah, la gente se va a atacar. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Un día más aquí en la Patagonia Argentina. Miren nada más lo que vamos a conocer. ¡Pingüinos! Es posible que lo que estás viendo en este momento te sea familiar. La estrena de la última pelea de la película The Revenant o El Renacido película por la cual Leonardo DiCap ganó su primer y único premio Oscar y por la cual Iñárritu ganó como mejor director. Fue grabada justo aquí. No se aprecia, pero entre estos árboles y la montaña hay un río donde ahí fue la pelea. Y ahí grabaron esta escena. ¿Y por qué vinieron hasta acá? Pues porque debido al cambio climático, el invierno en el Polo Norte duró menos. Así que tuvieron que venirse al Polo Sur y grabar durante el invierno de junio y julio aquí en Argentina. Un dato bastante curioso. Aún no llegamos al destino. Estamos en el camino. Nos acabamos de tener la primer parada. Miren nada más esta vista. Impresionante, la verdad. Pero hay algo muy curioso que les quiero mostrar. Espero que se escuchen bien porque hay mucho viento, como pueden ver aquí el cabello. Este aquí es un árbol bandera. Y aquí se encuentra al final del mundo. Sus ramas se desarrollan solamente de un lado. Así que, pues los locales lo llaman así. La curiosa forma que tiene se debe a los fuertes vientos desde el oeste originados en el océano Pacífico. Y los árboles crecen expuestos a estas tormentas y crecen siguiendo la dirección del viento. Bastante curioso este árbol bandera. No, no se vayan. La isla Martillo, o también conocida como la isla de los pingüinos, es una reserva biológica muy controlada, por lo que solo se permite la visita de 80 personas al día en grupos de 20 personas como máximo cada vez. Y cada grupo solamente puede estar en la isla durante una hora. Aquí pudimos ver muchos pingüinos magallánicos, algunos pingüinos papúa y solamente un pingüino rey, que realmente no es normal que esté ahí, pero bueno, pues fue a visitar. Los pingüinos magallánicos solamente ponen huevos una vez al año y la temporada de anidación en la isla es de octubre a abril. Primero llegan los machos a la isla, unos días después llegan las hembras y se aparean con el mismo macho año tras año. Ponen unos dos huevos y los incuban durante 30 días. Tengo que hablar muy bajito, amigos míos, pero tengo que decir que el hecho, o sea, no estamos en un zoológico, no estamos en ningún acuario, estamos realmente en el hábitat de los pingüinos. Verlos aquí tranquilos y que realmente les respeten su espacio, definitivamente una experiencia inolvidable. Es nada más la clase de amanecer con el que nos recibe Calafate. Impresionante, impresionante. O sea, esto es el indicador más preciso de que hoy va a ser un gran, gran día. ¡Wow! ¡Wow! Así que hemos llegado al Calafate, una de las paradas obligatorias en el sueño del papá de viajar a Argentina. Argentina es un país que tiene muchos contrastes. Empezamos yendo a Iguazú, donde era selva y calor, y ahora estamos a punto de conocer el Perito Moreno, un glaciar impresionante. Es una enorme masa de hielo que ni siquiera viéndola en persona puede ser capaz de escribir lo que es con palabras. Existen tres opciones para visitar y ver el Perito Moreno. Una es desde el mirador, otra es verlo de cerca a bordo de un barco o verlo muy de cerca en una excursión de trekking por el hielo. Cada una de esas opciones es más cara que la anterior. Nosotros elegimos verla en barco y después pasar a verlas en el mirador. Papá, ¿dónde estamos ahorita o adónde vamos? Vamos a Calafate, donde está Perito Moreno, don Glaciares. Exactamente. Así que lo primero fue subirnos al barco con un montón de personas. Creo que todos sentían lo mismo que nosotros. Estábamos muy emocionados. Papá, por favor describe lo que estás viendo enfrente de ti. Esto es una maravilla. No, 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 no. ¡Guau! Impresionante. Esto está impresionante. En serio, está cañón. Maravilloso. Cañón. Cañón. Maravilloso, impresionante. Maravilloso. 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 En estos icebergs que podemos ver que están flotando en el agua Recuerden que nada más vemos el 10% de ellos O sea, el 90% está ahí hundido y no lo podemos ver El lago este es muy profundo Creo que dijeron que tiene como 200 metros de profundidad Entonces, pues bastante profundo Vamos llegando así al Perito Moreno Miren nada más esta cosa que está impresionante No, esto es impresionante Impresionante, en serio Sin palabras, eh Sin palabras Maravilloso, impresionante Esto es... Después de haber hecho el recorrido de navegación Para ver los icebergs Pues nosotros también pagamos para estar aquí en las pasarelas Como le dicen Y nos recomendaron mucho eso Y definitivamente lo tenemos que recomendar ¿Verdad que sí, papá? Porque es otro ángulo Porque es otro ángulo O sea, desde arriba Verlo todo Aparte, como que antes nada más vimos la pared Estamos viendo todo Como que el fondo que hay detrás Es un mundo... Vas por aquí caminando Miren nada más Esto es impresionante La verdad está en... O sea, sin palabras, eh La parte más alta 60 metros, ¿no? 60 65 Algo así Buenos días, amigos El día de hoy nos encontramos en... Bariloche 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 Y estamos en un tour Rumbo a los 7 de la voz Exactamente Miren nada más esto Bueno, ahorita no se ve Buenos días, amigos ¿Cómo están? El día de hoy estamos en... Bariloche Sí Bariloche ¿Sí? ¿No? Estamos en Bariloche Así es Estamos en búsqueda de un café Y papá quiere un café Y el día de hoy vamos a tomar un tour Que nos va a llevar a 7 lagos De aquí Bariloche Entonces estoy muy emocionado Pero primero hay que empezar el día con un café Es importante Y más para que mi papá empiece Se ponga en on En encendido Y llegó el momento de nuestra última parada Bariloche Una de las ciudades más visitadas de Argentina La verdad es que la ciudad tiene cosas muy interesantes Y comida deliciosa Tiene helados deliciosos Chocolate Cervezas Y el centro la verdad me impresionó Es muy bonito Hay varios tours y varias actividades que se pueden hacer Nosotros decidimos hacer el tour de la ruta de 7 lagos En el que contratamos un tour Nos subimos a un camión Y fuimos haciendo paradas en cada uno de los 7 lagos Miren nada más Este es el lago escondido Si está escondido La verdad es que si solamente vas un poco de tiempo Como nosotros de la ciudad Yo si lo recomiendo Lago Falkner Falkner, perdón Muy bueno Pero ya tenemos que irnos Casi todos los días nos la hemos pasado comiendo Chorizo O bife de chorizo O empanada Aquí está este choricito La empanada Una quilmes por allá Muy bien Estás listo Entra, entra, entra Este es bife de chorizo Del primer día lo comimos Partido Cordero Y ensalada Entra, entra Entra Buen provecho, Beto Muy bien, muy bien Este es otro lago Amigos Miren nada más Este lago Miren nada más Miren nada más Gran lago Gran, gran Gran, gran Belleza del lago Oigan, definitivamente este tour del circuito corto No sé cómo decirlo Vale mucho la pena por esta vista Claro ¿Verdad? Hay mucho aire pero vean nada más Es vista de cóndor Vista de águila Vean nada más esto Veanlo Disfrútenlo Toda esta vista Impresionante Impresionante Vale mucho la pena Es un tour muy corto Entonces háganlo Aprovechen en Bariloche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!